Se da la partida de la sexta del programa. Buscar la punta por el medio Bolondrón, por fuera lo hace Budica. Por el medio, muy cerca, Niner Conti. Por la balanda lo hace Dalian. A continuación ha quedado Luciano. Va recorriendo los primeros 300 metros con Bolondrón dominando. En el segundo lugar Budica, en el tercer puesto Dalian. En el cuarto lugar mejorando por el medio Cedrus. En el quinto lugar dejaron a Niner Conti. Luego viene ubicándose Luciano. A continuación dejaron a Lady Cati. Ingresaron así al poste de los últimos 700. Bolondrón es el que marcha en la punta. Bolondrón adelante lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar lo hace Budica. En el tercer puesto muy cerca mejorando Luciano. En el cuarto lugar lo hace Cedrus. En el quinto puesto dejaron a Dalian. En la recta final apareció Bolondrón con ligera ventaja. En el segundo lugar lo hace Budica. Por el lado de afuera va quedando tercero Luciano. Faltando 250 para la meta. Bolondrón en la punta. Bolondrón llevando tres cuerpos de ventaja. Luciano en el segundo lugar. En el tercer puesto Dalian. Último 120. Bolondrón en la punta. Luciano en el segundo lugar. Falta el 50. Bolondrón adelante. Segundo Luciano llega a la meta. El tercer puesto para Budica. Cerca remata Dalian. A continuación finaliza Cedrus. Más atrás Niner Conti imparable. A continuación remata Lidicati. Gana la sexta carrera del programa. Gana la sexta carrera del programa. Gana la sexta carrera del programa. ¡Gracias!